La Comisión Permanente de los Derechos Humanos ha nominado a la doctora Carla Sequeira el premio Frontline Defender, en la que se van a seleccionar a cinco defensores de nominación por cada continente. Es un premio que fue creado en el año 2005 y que cada año Frontline Defender hace honor a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos que valientemente contribuyen al respeto notablemente de los derechos humanos. Estamos nosotros impulsando la candidatura de la doctora Carla Sequeira porque creemos que es una mujer destacada en su labor, una mujer comprometida, una mujer que no se cansa de trabajar por las comunidades, por la ciudadanía en general. Una mujer que también ha sido objeto de asedio, de amenaza y persecución por parte de este régimen que hoy tenemos en el país. También podemos destacar que el esposo de ella ha sido encarcelado, un promotor también de derechos humanos, y es por eso que nosotros creemos que es merecedora y por eso vamos a proponerla. Bueno, nosotros desde el 2018, de verdad, creo que ustedes han sido testigos de eso, hemos trabajado desde el mismo chipote, o sea, afuera del chipote, recibiendo las denuncias de todas aquellas personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, que fueron detenidos en ese momento, se hacían los recursos de exhibición personal, se representaban a los privados de libertad. Nosotros hemos representado a varios privados de libertad, yo personalmente he representado a aproximadamente unos 7 u 8 personas, en la cual efectivamente, gracias a Dios, la mayoría de ellos ya se encuentran en libertad. Por su parte, Dennis Darcy dio a conocer en qué consiste el premio. No sabemos al final de cuentas cuáles son los procedimientos que esta organización va a realizar. El premio básicamente es un reconocimiento internacional, no significa que va a tener ingresos por ser premiada, sino que es un reconocimiento internacional a la labor que ella desarrolla. El premio se otorga principalmente a aquellos defensores y defensoras de derechos humanos que desarrollan su función en contextos difíciles. Noticias 12, Darlen Tellez.